Hola, buenos días. Aquí en la localidad asturiana de La Peral, que en esta ocasión voy a hacer aquí estos picos que marca aquí el letrerín este. Mira ahí, en Gollou. Mira, estamos aquí y voy a hacer el pico Pacentes y los Pacharones. Ahí está, en La Peral. Y bueno, pues ahí las tenemos. Pues sin más dilación vamos a ir ya para los piquinos esos. Y a pasar el domingo. Para el club de montaña de la ciudad de Lín. ¡Uli, palgas! ¡Uli, uli! Pues ya sabemos cómo se llama esto. Braña La Peral. ¡Muy bien, muy bien! ¡Hay varios! ¡Es una bonita, eh! Sabes que aquí está un poco, eh, La Peral. Las chulinas. Aquí tenemos el pueblillo La Peral. Está, está chulín, eh. Aquí otra raña de estas. Y bueno, aquí tenemos el peazo caño. Ahí le veis. Y aquí supongo que será el lavadero. Los pilones. Hombre, miradles. Ahí están. Ahí están. Ahí están, ahí están. Sí se ven, eh. Sí se ven. Hay varias brañas de estas, eh. ¡Qué chulada! Vaya, vayas, eh. ¡Qué pastorío hay por aquí! Fíjate. ¡Uli, uli! ¿Qué hay? Bueno, voy a ir a ver los miradores de La Peral y el del príncipe. Y luego voy a hacer los picachos esos de ahí. ¡Uli, uli! Bebe agua, bebe agua. Así, así. Y ahí, cómo ruge. Oye, vaya casonas que tiene el pueblo este de La Peral, eh. Bueno, bueno, bueno. Continuamos. Está chulillo el polrino este. ¡Acuchuchí! Está chulillo, chulillo. Ahí está. ¡Uyú! ¡Uyú! Vamos a ir a ver el mirador del príncipe. Ahí estamos. Mira, Cuchu, otro caño. Mira aquí, qué de caños hay. Aquí hay para llenar bien las cantimploras. Sí señor. Mira, miradón. El mirador del príncipe. Mira, Cuchu, ya le diviso antes de tiempo. Mira, el punto del mirador del príncipe. Mira que estampas, eh. Mira que estampas. Es precioso, precioso, precioso. Y aquí, desde el mirador, pues mira, ahí tienen unos indicadores. Pues, que está, ahí estaría la braña de Mumiaín. Ahí estaría la peña El Molinón. Buah, qué pasada. El pico Cimero. Pero yo voy a hacer este de ahí. Ese, que os lo voy a decir cuál es el nombre. Ahí está. Míralo. El pico Pacharones. Eh, pues ahí está. El pico Pacharones. Ah, y el penota detrás. Ahí está. Bebe, bebe, bebe. Bebe, 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 que está buenida. Está buena, 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 buena. ¡Burí, que está buena, buena, buena! Ahí, ahí, así, 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 así. Ahí, ahí, así, así. ¡Ubri, ubri, 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 ubri! ¿Qué se entiende ya? Ahí, ahí. Pargas. Ahí está el punto de observación de fauna. La pera. Mirad el osu. El granji. ¡Uf! Ahí está. Bueno, vamos a ver. Desde el otro mirador. Que este es el mirador, la pera. Mirad, aquí tienen todas las indicaciones. Está, los tienen bien enmarcados. Mirad, el penota. Ahí en la foto, mirad. Mirad, mirad, ahí, ¿eh? Agresivo. Y yo voy a ir aquí a lo de los pacharones. Ese de ahí. El picuritín ese. Mirad. ¡Así hay cuchullo que ya está ahí cachadina ahí! ¡Ya está cachadina! ¡Mirad ahí! ¡Y tú muchachadilla! Bueno, y vamos a dejar para otra ocasión la peña esta. Ahí veis que pone peña salgada y el putracón. Pues esos quedan para otra ocasión. Aquí. Que es la silla del robezo. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Y aquí tenemos un grendel. para aprovechar bien la mañana, ¿eh? Para echar las 10, las 11 y las 12. ¡Y para el gas! Ya vamos. Ya vamos. Camín del pacharones. Ahí está. Zona chula, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Merece la pena. Bueno, continuamos. Vaya roconas, ¿eh? Vaya roconas. ¡Vale, pues! Menudos pastos. Qué preciosidad, de verdad, ¿eh? Encantado. Encantado esto. ¡Guau! Mira qué agujero tiene ahí. ¡Uf! Allá vamos. Ya se empieza a notar un poco los coloridos otoñales, ¿eh? Ahí veis. Ahí está. Bienvenido el otoño, ¿eh? Qué guapo. Qué guapo. Desconocía yo la... la arbolada esta. Fíjate, ¿eh? Qué chulada de ruta, de verdad. Preciosa. Preciosa. Allá vamos. Mira qué paseo con... aquí por dentro, ¿eh? Olé, qué bonito esto. ¡Muere! ¡Buah! Fíjate. Está guapo, guapo. Este sí está engarabuchado. Mira qué retorcijos tiene. ¡Buah! Bueno, bueno, bueno. Coloridos otoñales. Pasa que se aprecian todavía poco. De ahora pa'lante... ya veréis qué hermoso se pone. Miraos. ¡Guchu! Nos enterramos aquí. En vaya circo que nos hemos metido, Guchu. ¡Me cago en él! Esto que ven a hacerlo quien quiera. ¡Fua! Está muy chulo, pero... todos son peornales... y peornales. ¡Buah! ¡Me cago en diálogo! ¡Guchu! ¿Eh? Menudo embolado que nos hemos metido, ¿eh? ¡Me cago en diálogo! Mira... Esto no es que esté pindio, es que es lo siguiente. ¡Buah! Bueno, Guchu. Vamos a echarle ánimo y fuerzas. Ya por amor propio... voy a subir esos tres los pacharones. Pero vamos, no tengo ninguna dana. Después de todas las trepadas y descensos... y todo peornales... ¡Bah! ¡Me cago en diez! ¡Guchu! ¡Guchu! Desde lo alto de los pacharanes... Pacharanes, no. Pacharones. Será que tiene el mismo río. ¡Mira, Guchu! A ver, voy metido. ¿A dónde andas? Mírala ahí, Cristina, Cristina, que hay mucho peor nada que sí. ¡Mirala, Guchu! Que tenéis la lenguina afuera, mírala. ¡Guchu! ¡Guchu! Bueno. Pues miráis. Aquí tenemos... el Penouta. Tenemos la verdad que esto... esto es bonito. Pero me he confundido y he acabado casi en aquello. Unas pendientes y la pobre Cuchu. Pobre, pobre. Y este es el recorridín que ofrecen estos picos, que son unas siminas secundarias de mil seiscientos y pico metros. Pero... doblado, ¿eh? Mirad que meandros hace la carretera. ¡Qué bonito es ese sonido, ¿eh? Puerto de Llobiedo. Allá para el fondo, Babia. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Pues nada. Desde aquí. Desde el alto de los... Pacharones. Para el club de montaña, gasto, ciudad de Leo. ¡Ole! ¡Vale, que es! Cuchu. Y... Mirad. Ya. Menudo morrillo ahí, ¿eh? Ya. Ya está. Bueno. Ya estamos casi bajando. Y ya tenemos el pueblín. Vaya al lado. Vaya chaquetona. No vuelvo más aquí. Oye, ahí es lo más alto también. Y ya lo. Ahí estamos ya. Ya estamos en el pueblín. Allí, Cuchu, a beber agua. Allí, Cuchu, allí. Bebe, bebe. Mirad que rica la güina que sí. Mirad. Ahí, ahí. Mirad, mirad, mirad. Desde lo alto de Pacharones. Con sus escasos mil... No, escasos, no. Superiores a mil seiscientos. Para el club de montaña, gasto, a teleo. ¡Ole, Ipargas! Qué bonito, ¿eh? Ahí estamos.